bueno qué tal a todos en youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título el día de hoy les voy a enseñar a todos ustedes a cómo pueden recuperar su cuenta si es que la han perdido les han robado les han filtrado la contraseña o alguna que otra razón que en verdad nos hacen pasar un mal rato para poder recuperarla es algo bastante sencillo les voy a explicar aquí en unos cuantos pasos y sobre todo un abrazo para ti ángel quispe que nos ha pedido este videito en especial porque le acaban de hackear su cuenta y pues en verdad hay que solucionar el problema ok así que nos ubicamos aquí en la pantalla principal de mobile legends y al costado del loguito de instagram vamos a ver una imagen de un hombrecito con audífonos le vamos a explicar ahí y este viene a ser el centro de atención al cliente que mundo nos ofrece dentro de mobile legends aquí vamos a ver con un robotito el cual se llama harper el cual nos ofrece distintas opciones según nuestro problema realmente aquí te pueden solucionar absolutamente todo inclusive puedes denunciar a jugadores que son bastante molestos pero vamos a ir a lo que nos interesa que viene a ser problemas con la cuenta le picamos acá y nos va a redirigir hacia una serie de opciones las cuales tenemos que elegir acorde a nuestro problema en este caso tenemos que picar la cuenta comprometida porque está comprometida al momento en el cual la robaron la hackearon se filtró la contraseña etcétera etcétera entonces acá nosotros dentro de la cuenta comprometida elegimos el problema que tenemos por ejemplo el correo electrónico conectado a la cuenta de muntum no es mío que suele pasar cuando te hackean se filtra la contraseña de tu cuenta muntum que también suele pasar la cuenta de terceros no es mía también puede pasar cambie mi contraseña pero todavía alguien que puede iniciar sesión en mi cuenta también suele pasar o también estafado al comprar o vender una cuenta que también suele suceder entonces en este caso si es que te han hackeado te han robado lo que puedes hacer son dos opciones la primera ese filtro la contraseña de mi cuenta de muntum porque es lo que ha podido suceder y lo segundo que el correo electrónico conectado a la cuenta de muntum no es mío usualmente cuando te hackean vinculan un correo para poder acceder me entiende que entonces le pican acá y pues el robotsito les va a dar una opción con un link un enlace para que ustedes completen un formulario que está acá de color azul que dice problema de form ustedes le pican y es un formulario externo en este formulario ustedes van a poder llenar sus datos los datos de la cuenta y sobre todo aquí tienen que probar y evidenciar de que la cuenta es suya ya sea por fotos que les van a pedir o por algún otro detalle que pueda ser conveniente por ejemplo en mi caso cuando me hackearon en julio en agosto del año pasado me pidieron que les mande un comprobante de recibo de recarga de diamantes entonces como yo tenía el recibo les mande pantallazo y pues con eso ellos verificaron la transacción verificaron que efectivamente era mi cuenta por la localidad por el ip porque en verdad era compatible y me pudieron devolver la cuenta sin tanto problema ahora tal vez se pregunten leo en cuánto tiempo me devuelven mi cuenta la verdad es que es variable o sea si es que en verdad tú demuestras que es tu cuenta va a ser lo más pronto posible inclusive en las 24 horas te puedan devolver tu cuenta inclusive te van a poder mandar un mensaje por esta vía donde te pidan que tu cuenta sea vinculada a algún correo tuyo para que te la puedan devolver eso es lo que va a suceder si es que en el caso montón detecta que te la han hackeado y pues que en verdad es un problema y necesitan devolverte la cuenta así que no se desesperen gente simplemente entren aquí créanme que el servicio que proporciona montón al cliente es bastante bueno es bastante útil o sea se fueron fue una experiencia horrible pero créanme que el servicio de montón es bastante bueno y me resolvieron a la brevedad posible el problema así que no se preocupen simplemente cumplan estos pasos evidencian que la cuenta es suya mándale un mensajito y eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer gente ok no se estresen no se preocupen sé que es un poco incómodo si es que están pasando por ese momento pero todo tiene solución ok así que nada vamos a ir jugando a partir en el modo coliseo para poder distraernos un ratito y para poder amenizar las cosas sé que es un poco difícil este cuando te hackean es algo feo en verdad como les vuelvo a decir si me ha pasado se sintió horrible o sea ver que otra persona está jugando con tu cuenta encima de otro país o sea es una locura pero lo bueno es que tienes solución así que hay que tener paciencia buen humor buena gana y pues se puede solucionar ok es lo mejor que podemos hacer porque desesperarnos y alterarnos no nos va a llevar a ningún lado hay que pensar en soluciones siempre que las cosas se pongan difíciles y pues adelante o sea solucionar las cosas lo mejor que podamos ok a ver ya estamos aquí en la partida y han cargado absolutamente todos y ahora sí le entramos a la batalla gente pero tenemos aquí a calet y tenemos amor estamos en un modo coliseo así que amor más o menos a caos este hombre es genial uno contra uno eso nadie lo va a discutir para bajarse tiradores magos asesinos hasta combatientes hasta tanques se baja tanques este hombre no hay problema pero en modo coliseo pues como todo el mundo está junto vamos a irle con aladino creo aunque muchas veces hemos jugado con calet vamos a tirar daditos acá y tenemos más allá más allá tampoco es como que acá la bomba vamos a ir con calet vamos a ir con calet porque más es no sea excelente también en juego de tres carriles pero aquí no es precisamente su fuerte tampoco el de amón entonces ahí vamos en cambio nuestro equipo todos tienen su fortaleza acá o sea todos tienen daño en área entonces le pueden sacar buen provecho además también regeneran vida y toda la cosita así que vamos a ver quiénes son nuestros enemigos y según eso planteamos la estrategia a ver tenemos una lugo y también el equipo enemigo tenemos un silón hay una leslie un glue y una odette el problema va a ser aquí la odette porque recordemos que esta chica tiene muchísimo daño mágico y sobre todo acá como todo el mundo está junto pues tiene esa chance de poder hacernos daño a los cinco al mismo tiempo y hacernos o sea realmente una bajada de vida increíble vamos a tener cuidado con ella todo tranquilo y pues a darle con todo a ver este glue es de comas es de lima nuestro buen amigo glue pero bueno a ver quién falta que cargue falta que cargue el balmont y la lugo y de mi equipo y le entramos hay que tener cuidado con la leslie oye porque la leslie si se arma va a asegurar el late game de los del equipo enemigo que ya estamos acá todo tranquilo somos papi calet nos vamos a comprar a ver a ver a ver qué daño predomina el daño bueno hay daño de todo hay daño mixto vamos tenemos que armar algo híbrido entonces vamos a equipar la joyita quiero la joyita porque tenemos que ganar oro no utilizamos mana así que de momento me voy a comprar defensa vamos a comprar esta cosita y de ataque un poquito de daño listo con esto estamos bien mejoramos dos veces el primer poder mejoramos una vez el segundo y todo tranquilo ok ya tenemos la arenita que se parece a la nube de volador de goku así que vamos a entrarle a ver aquí es otra vez glue vamos a usar el navajazo uy caramba se está escapando la la leslie leslie no te vayas otra vez no no vámonos a nosotros vámonos a nosotros vamos a bajar la vida bueno no fue mucha pero mejor no arriesgarnos después te arriesgas y ahí te terminan matando a ver venimos para acá otra vez ahí está vamos a poner aquí la regeneración cuidado de que nos están bajando fuerte nos bajan fuerte nos han dejado bien estudios caramba qué tal daño a su qué tal daño eh luogite pasas vamos a curarnos aquí además ahorita vamos a subir de nivel así que va a haber más regeneración para nosotros ok listo subimos de nivel y ya está todo bien no pasó nada vamos a activar el ulti ulti sabrosón ahí está y pum activamos aquí pum primerita ahí está chau leslie ahí nos vamos eh ahí vamos bien vamos bien a ver venimos por acá bien se ha bajado el uoyi al uoyi qué loco a ver cuido con silonge eh o sea silonge está ahí esperándonos a ver qué es lo que pasa pero no le vamos a dar el gusto el primer poder para acá ahí nos quiere voltear nos quiere voltear adiós no nos ha volteado lo quedo con glue que va a venir en modo uy está girando está girando está está en modo cómo se llama modo gomita modo gomita ya que es porque se lo lleva bueno en este caso es bien 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 uy que es porque se bajó a los dos uy cuidado 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 que es borge cuidado que tiene buen daño la la leslie o parece que no pero sí vamos a curarnos eh necesitamos oráculo también o sea fuera de verdad necesitamos oráculo tenemos el ulti sexy sensual ahí está bien nos bajamos a la uy no no cochino 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 pinche silón pinche silón pinche silón ahí vamos vamos a unos corre 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 que nos ha caído el auto musical nos cae el auto musical corre 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 caramba no se ha metido a ejecutar o sea glue o sea qué es sucio qué es sucio uno está escapándose así a lo legal a lo machazo y te mete a ejecutar donde se ha visto eso a ver aquí este exborg la luog y que necesitamos vamos a comprarnos esto para regenerar vida como si hubiera un mañana a ver vamos 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 ese glue glue te pasas te pasas hombre a ver vamos a ir donde el glue vamos a ir donde el glue ahí está el glue ahí está el glue que venga que venga va a tirar goma activamos aquí el ulti sexy sensual ahí está pum ahí está glue como los grandes caramba si me ha robado la kilo o sea me quería bajar a glue como los grandes y te roban la kilo o sea dónde se ha visto eso habría una próxima oportunidad para bajárselo eh activamos esto acá vamos a curarnos acá nos vamos a curar un poquitito mientras no se arma en corta cura todo bien o sea de verdad entonces no se arma en corta cura todos felices a ver cuidado con el silonge a ver acá está activamos aquí el primer poder caramba se ha escapado a ver cuidado con la luog y que está ahí atrás eh a ver a ver a ver ahí está la luog y eh pum adiós luog y no molestes ahí está el glue glue espero este momento mucho tiempo eh y te tepeas no 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 le ataquen no le ataquen no le ataquen no le ataquen no nuestro compa no le ataquen no le vamos a atacar no vamos a atacar glue no no vamos a caer en la en la desesperación a ver dónde estás estás acá ahora sí la la venganza de su plato que se come frío que se come frío ahí está se come frío muy bien ahí está lo macho con espaditas y sin sin ejecutar a ver ponemos esto acá a ver nos van a querer atacar a curate curate papá curate curate que nos mata buena la regeneración es si no la tuviéramos sería difícil a ver a ver ahí está el silón que es otra vez la luog y a ver con cuidado eh porque después nos confiamos y nos terminan matando a ver al toro se lo van a bajar uy no 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 uff caramba uy casi se lo bajan casi se lo bajan pobre toro a ver a ver cuidado ahí está la leslie la leslie está poco cacho eh eso sí que conste que conste ulti sexy sensual pum listo chao a ver muy bien ponemos esto para acá todo tranquilo primer poder ya todo bien a ver glue otra vez vamos a pelear uy no 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 vete 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 cuando esté en modo gomita es es peligroso el amigo es peligroso a ver no no ahí está en modo gomita nos alejamos un poquito ahora sí ahora sí ahora sí a ver ven a ver ven caramba se va con cosa tiene el glue tiene defensa mágica ya pero sólo hay un mago sólo la luog y es el único mago bueno cosas de la vida a ver cuida nos está atacando ya vamos a entrarle a ver cuido con la cuido con la caramba no 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 vete 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 uff de la que nos hemos salvado eh de la que nos hemos salvado una buena a ver vamos a curarnos aquí vamos a poner esta cosa acá ya mucha curación vamos a activar el ulti eh vamos a estar acá esperando a ver a ver a ver que vengan por luego y le damos una manito eh hay caramba no se ha visto la leslie a ver cuidado vamos a poner el ulti el ulti pum ahí está con el poder de la arena con el poder de la segunda baja glue ahí está glue para que aprendas con el poder de la arena eh a ver aquí hay un silón que hay cuidado cuidado nos está atacando la la luguay uy vamos 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 lo bueno es que no se ha grabado corta cura así que con eso soy feliz a ver nos ponemos esto acá y tranquilos eh ya estamos aguantando tenemos tres mil doscientos de oro uy viene un pueblo nos cae un pueblo gente auxilio 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 el ex borja una manito una manito no no nadie viene por nosotros eh a ver al primer poder acá primer poder acá ahí está vamos cúrate 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 como los grandes uff ya está bien limpio y nadie entra ok todo bien todo bien todo bien luego iba a llegar van a llegar los compas vamos a mostrarle con chavo eh con chavos sin miedo al éxito sin miedo al éxito con chavito ahí estaba acá nos vamos cuidado que el glue no salte y ya todo bien todo bien todo bien eh operación salvar la torre salió exitosa a ver a ver a ver a ver ahí está glue 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 miércoles se lo han se lo han bajado vaya seguimos peleando maniac vamos bien el único problema es que el maniac y el savage no valen aquí entonces bueno ahí se acaba o sea lo puede sacar si no hay paltas pero no no cuenta a ver atacamos acá no no porque se quiere tepear caramba nos quiere trolear creo tumba la torre oye que haces caramba hemos podido tumbar la torre pero tonteras o sea a ver cuidado a veces pasa eso no o sea una vez yo recuerdo que una partida por estar así bailando en la torre o sea ya ya habíamos perdido supuestamente éramos el equipo perdedor pero por estar bailando en la torre haciéndose el que se tepeaba hemos revivido les hemos bajado y hemos ganado o sea nunca en eso nunca en eso tampoco pongan easy la gente que pone easy termina perdiendo suele suceder uy vámonos acá y ahora sí mira mira lo que nos han encontrado por acá listo señores vamos a poner aquí regeneración y ahora sí nos vamos ahí está muy bien eh buen combo con con el ex borge nada mal que nos atacan que nos atacan cúrate 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 papá cúrate cúrate gracias luigi luigi te queremos ahí está muy bien nos queremos más con esto ahí estamos ahí estamos está para un cocacho también la la espérate creo que la podemos bajar la luigi acércate acércate hay rango no se acerca acércate caramba no se acerca eh a ver que se acerque a ver caramba no 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 ya están todos juntos en todos juntos vamos a curarnos eh nos curamos ya de otro luigi se bajó luigi ok nos dejamos eso también nosotros uy la gorra nos empieza a atacar vamos para acá utilizamos el ulti ulti sexisensual eso caramba nos van a matar es en serio la torre eh la torre la torre la torre necesitamos más vida para hacer estas locuras necesitamos más vida confirmado a ver ya somos nivel 15 esta cosa ya no nos sirve vamos a comprar un oráculo vamos a comprarnos aquí la botita vamos a comprarnos que más con que nos han matado bueno la torre daño físico que más tiene acá calet para para comprarse podemos comprar vida eh vamos a comprarnos el filo desesperante y de defensa puede ser puede ser si creo eh nos vamos a comprar creo la coraza de fuerza bruta porque de todas formas utilizamos habilidades siempre entonces nos sirve después que podríamos comprarnos que cosa a ver este no sé inmortalidad podríamos comprarnos después porque ya tenemos defensa mágica física y un plus para ambos con la armadura entonces eso ya está bien cubierto se han armado corta cura a ver no no se han armado corta cura o se están armando adiós atacamos acá acá ha sido otra vez ya estamos muy bien cuidado que nos atacan au caramba están armando corta cura el tanque se está armando corta cura oh qué tal daño qué tal daño eh quién se está armando corta cura uy mira que lo se arma de glue esto no me gusta eh esto está bien feo esto está bien feo o sea que se arma corta cura sí que es bien molesto hay a penetración física nos vamos a armar para que le duela a ver vamos a atacar aquí atacamos acá otra vez ahí está vamos a punta de espadazos eh a lo macho pum ya acá está luoyi 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 ahí está chao luoyi vamos a curarnos acá ahí está nos curamos ya 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 nos están lanzando bombas vamos corre 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 bien no nos ha caído nada atacamos acá bien atacamos a la torre a la torre de frente la torre de frente o sea nada de bailar hay cuidado cuidado hay que bajarnos esto nos están bajando los crips solo queda solo queda la odette solo queda la odette viva vamos a matar a ver así muramos eh así muramos curate 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 uff bueno ya hemos muerto pero hemos ganado o sea fue en el último minuto en el último segundo pero hemos ganado así que nada espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido sólo vemos un siguiente videíto para el canal para todos ustedes y hasta la próxima goes a y And ah i i i i i i i i i